Un día más, un año más, un tiempo triste sin nada que celebrar, nada que hacer, ni que decir, en realidad cuesta pasar un día más. Quiero creer que aún podré estar contigo amándonos como hasta ayer. Pero ¿por qué estoy tan mal? Si en dos palabras está toda mi verdad. Solo sé que yo te amo, solo tú me sabes comprender. Solo sé decir te amo, amor, y sin ti no puede más mi corazón. Un día de sol no hay para mí, no hay fantasías cuando tú no estás aquí. Un día sí, no ha de pasar, sin que yo intente que conozcas mi verdad. Esta canción es para ti, te cuenta todo lo que te quiero decir. Te entrego a ti todo mi amor, aunque hoy tenga destrozado el corazón. Te llamé porque te amo, solo tú me sabes comprender. Te llamé porque te amo, amor, y sin ti mi vida pierde su color. Te llamé porque te amo, amor, y sin ti mi vida. Te llamé porque te amo, amor, y sin ti mi vida pierde su color. Su color, su color.